Bueno, y vamos a continuar con esta charla que sostenemos con el doctor Conrado Robles Vázquez, ginecólogo. Doctor, nos quedamos en el bloque anterior, platicando acerca de que las mujeres que han tenido algunas alteraciones, a lo mejor en el transcurso de su vida, como estreñimiento, como el no caminar adecuadamente, una mala postura, algunos detalles que van a ir pagando, por decirlo así, cuando lleguen a cierta edad, cuando ya los estrógenos empiecen a faltar y esto condiciona de manera natural por el envejecimiento propio del cuerpo que puedan tener alteraciones en el piso pélvico. ¿Existirá en Oaxaca alguna situación que nos haga pensar que existen zonas donde haya más o menos esta cuestión, doctor? ¿Eso es cierto? ¿Ahora porcentajes? Desde el punto de vista médico, generalmente tratamos de encontrar alguna relación geográfica, étnica, incluso social. Se ha mencionado mucho el estado socioeconómico. Sin embargo, ahorita hay dos cosas importantes. Primero, la antropomorfía de la persona va a estar muy ligada a la zona donde se encuentra. Y entonces vemos que personas, por ejemplo, en la Mixteca, que son chaparritas, piernas cortas, y que fueron hechas desde un punto de vista natural para esa zona, para poder caminar grandes montañas y subir las montañas sobre todo. Uno de piernas largas no lo podría hacer porque se caería por la gravedad. Sin embargo, estas mujeres no tienen problemas de piso pélvico por la caminata, por la forma de cargar y que además deben de guardar el equilibrio. No sé si han dado cuenta, algunas ocasiones, hace 20 años o más, cuando yo estudiaba medicina, veía a las mujeres que venían de San Felipe del Agua cargando sustenantes en la cabeza e increíblemente derechitas. Hay cosas que nosotros hacemos o vemos y no nos preguntamos los porqués. Entonces es muy importante saber y determinar qué es. Por último, estas cosas o estos dos comentarios ya vienen a menos debido a que tenemos una gran cambio de personas. Eso es. Ahorita tenemos una gran cantidad de extranjeros en muchas zonas de Oaxaca y muchos extranjeros se están casando con nuestros paisanos y esto va a dar otras características. Entonces la etnicidad que antes era un punto, ya no lo hay. No se menciona en la literatura ninguna proporción acerca de raza. Eso es. ¿Qué es lo más importante de esto? El ejercicio, la postura y la alimentación. Estas tres cosas son las que van a permitir determinar en qué momento van a fallar el piso pélvico. Déjame decir, no lo comenté en el bloque anterior, es el piso pélvico más los órganos que contiene, más los huesos, la disposición de los huesos y la forma en cómo está la columna vertebral. Ah, ok, ok. Bueno, entonces, tomando en cuenta esto, mencionábamos también acerca de algunos padecimientos como los diabéticos que pudieran tener algún trastorno y que puede agregarse esta cuestión de la disfunción del piso pélvico y que se cuelguen, pues, ya sea la vejiga, la matriz, etc. También mencionó la obesidad y supongo que en Oaxaca, pues, no pinta malas rancheras en cuanto a la obesidad. Me imagino que sí debe haber algún porcentaje elevado o grande de mujercitas que padecen estos problemas de la obesidad y que se les puede agregar una disfunción de piso pélvico. ¿Estoy correcto? Es correcto. Además, aquí tenemos que la edad anterior que se moría, o que moríamos todo en México, la supervivencia anteriormente era a los 50 años las mujeres, 55 los hombres. Ahorita con todos los beneficios de tecnología, vacunas, antibióticos, ha aumentado el nivel de supervivencia. Entonces, la edad va siendo otro factor importante para la presentación. Mencionaste algo muy importante, la obesidad y la diabetes. Aquí es también muy importante señalar que la herencia y todas aquellas personas o aquellas personas que van a tener alteraciones del tejido conectivo desde el punto de vista herencia van a dar como consecuencia alteraciones en el piso pélvico. Ah, excelente. Tenemos una imagen ahí donde tenemos algunas causas, algunos síntomas que podemos encontrar en ese tipo de alteraciones, acerca de la disfunción del piso pélvico, lo que nos puede llevar como consecuencia a que la gente lo denomine como matriz caída, o la vejiga caída. Muy importante conocer estas causas para poderlas prevenir. Ya mencionaba el doctor muy atinadamente, hay mujeres que se enfrascan en hacer ejercicios, ejercicios, pero sin control, sin una adecuada tutela, y esto puede condicionar a que en un momento dado se lastimen el piso pélvico. Bueno, vamos a proseguir con la charla con el médico. Médico, nos quedamos con esto. Ahora, en la sintomatología, digamos, ¿qué tiene que sentir una paciente, no sé, si yo tengo mi familiar, mi tía, mi madre, y para que acudan con usted y le digan, es que yo tengo un problema con el piso pélvico, quizás no lo digan de esa forma, pero ¿cuál sería la manifestación o las manifestaciones para preocuparse por el piso pélvico médico? Nuevamente, aquí la mayor parte de las personas llegan a consulta cuando ya tienen la sensación de cuerpo extraño, de que algo está saliendo a través de la vagina, de que sienten que cuando van a defecar no quedan satisfechas, de que cuando van a miccionar no quedan satisfechas, o que se paran y cae la gota. Bueno, esto ya no hay ni vuelta de hoja, tiene que acudir al médico, tiene que estar ahí con su médico, y él es el que debe de empezar a pensar qué posibilidades tiene de mandarle inmediatamente al ginecólogo o al uroginecólogo. Hay otras cosas que debemos de puntualizar, y como es, por ejemplo, algo tan simple como la nicturia. La nicturia, podemos tener alteraciones de columna vertebral, podemos tener alteraciones del piso pélvico, de algún músculo lesionado, algunas mujeres no pueden dormir boca abajo porque se orinan, a otras no se pueden dormir boca arriba, porque hay alteraciones en el momento de que dicen, es que yo siento que voy a orinar y tengo que parar. Claro, claro. Tenemos una imagen, perdón, médico, tenemos una imagen ahí donde nos están proporcionando, tenemos ahí la imagen de una pelvis, en donde tenemos un prolapso de órganos pélvicos anterior, y un prolapso apical, y un prolapso posterior, en donde el piso pélvico, que es el que estamos platicando aquí con el doctor Conrado, está fallando, y dependiendo obviamente del grado de que esté fallando, pues se va a empezar a colgar, por decirlo así, de una manera coloquial, ya sea que se cuelgue la vejiga hacia adelante, ya sea que el útero sea el que descienda y se caiga, o ya sea que hacia atrás el recto también sufra un trastorno y también puede tener un problema en donde se pueda colgar. Todos estos nos van a dar alguna alteración, ya sea para poder defecar, para poder miccionar, y lo que mencionaba el médico también muy importante, acerca de la sintomatología en la nicturia, que es el hecho de estar con molestias para orinar de noche, orinar mucho de noche. Continuamos médico, y me decía usted que estábamos en este rollo de la nicturia, que hay mujeres que se les escapa inclusive caminando solitas, o con la tos, esas son como manifestaciones que hay que tomar en cuenta. Muy importantemente, hay mujeres que aquí ya vienen las manifestaciones iniciales, en donde no salen de su casa, o necesitan forzosamente, o pregunta, ¿hay baño? Lo puedo utilizar, ¿a qué distancia está el baño? Porque su vejiga ya ha dejado de funcionar tan adecuadamente, que tienen que estar orinando cada media hora, cada hora, y esto les causa molestias. Al rebasar ese tiempo, empieza la pérdida de orina. Claro, entonces ya tenemos una limitante, por decirlo así, social. No pueden salir, porque van a tener miedo a que haya fuga, igualmente, y aquí debemos de ser, algunos prostáticos, pueden empezar a tener incontinencia urinaria, también, por rebosamiento, por alteraciones del cuello vesical, y entonces cuando se paran, se les cae. Claro. Y, pues muchos, tanto hombres como mujeres, prefieren no salir de su casa, o salir con un pañal. Afortunadamente, hay pañales anatómicos, que les permiten hacer un poco de vida social. Claro, pero eso ya obviamente es una limitante, y precisamente, creo yo que, para evitar esas situaciones, de tener que escondernos, tendríamos que acudir con el que sabe, que en este caso sería, un ginecólogo, un uroginecólogo, que son los encargados de ver tipo de trastornos. Médico, vamos a ir a un corte comercial, no le cambia, está muy interesante la charla que sostenemos, con el doctor Conrado Robles Vázquez, quien se ha dedicado, prácticamente toda su vida, a ver piso pélvico, y en un momento regresamos en un minuto. No le cambia. No le cambia.